Bienvenidos chicos, hoy venimos con un nuevo video donde irá la youtuber salvadoreña, ni yo lo sé, así que quédate hasta el final de este video y descubre donde es que fue la youtuber salvadoreña este día. Arrancamos con este video. Aquí en la troncal se hace un gran tráfico, pero más a la hora pico ahí sí, wow, te desespera, pero aquí es donde uno tiene que tener paciencia. Bueno, más el que va manejando, pero sí, de verdad que les digo, pero también es por los semáforos. Seguimos. Va a querer amor, tomate, cebolla, chile verde, miren que pueden encontrar frutas frescas, verduras, de todo, porque aquí es donde vienen los camiones de mayoreo, bien dicho, vienen a dejar todo eso y te venden todo por mayoreo. Y también te venden dólares para dos cobras así, pero ya tendrías que rebuscarte más adentro. Bueno chicos, aquí andamos en el ex cuartel, azul. Pero aquí andamos comprando. Sería ocho, quizás. Vaya que él me la enseña. Tanta cosa bonita. Vaya miren chicos, estamos en el sagrado corazón. Vamos a seguir chicos. Bueno, la señora me mandó para acá. Para acá me mandó, vamos a ver si aquí lo tienen. Vaya miren. Buenas. Aquí creo que me dejaron. ¿Y de las sandalias mi amor? Este tenis no tienen con el escudo de salvador o con el nombre de salvador a un lado. ¿Qué tal? Siete. Qué bonito los vestidos, miren qué bonito chicos. Ese azul me gusta, también el amarillo. Bueno, todos me gustan. No, mi amor, yo tengo un 40 y un 5. No, no hay aquí tampoco. Vamos a seguir buscando. Tenis quiero, pero con el escudo de salvador. Y a ella ya no tiene. ¿Aquí? No, no he preguntado. No, pues no, no tiene. También ya busqué, pero no hay. Pero vamos a seguir buscando, gracias. ¿Aquí? Bueno, vamos a preguntar. Es siete. Hay siete, miren. O con el escudo o con el nombre. Ahí está, busquenlo, Angela, que no sé. ¿Quiere de tipo...? Bueno, enséñenme las figuras que tiene. En sí. Miren qué bonito, chicos, miren. Está bonito todo esto. Miren, aquí seguimos buscando, chicos. Los tenis que quiero. Adiós, ¿quién tú verás, salvadoreña? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí, miren, andamos comprando. Ah, miren. ¿Qué es la cueva? Miren, chicos, miren. Sí, ¿ah? Siempre llega al parque, va. Sí, siempre. Ahorita ya voy para allá. Mierda. Siempre. Sí, usted le llevó unas chumpas y le llevó unas cosas. Ajá, sí, es cierto. Ajá, y ella tenía, es cierta. Ella tiene. Es cierto. ¿Para ella la vamos a ir al plato? No, también. Las hamacas, mira. Y a ella le hace preso. Ella hace un de cómodo. Es que antes trabajaba con ella y hoy trabajo con la mamá. Ah, ya. Sí. Miren, qué bonito todo esto. Sí. Sí, mira, bueno. Bueno, esperemos que tenga ella. Sí, ojalá que tenga, porque ella tiene, ¿eh? Porque lo soltaste. Eso no. Ah, sí, aquí fue. Aquí fue donde le compré las chumpas. Silvana. ¿Cuándo? Ah, no. Solo tallas grandes están, tienen de esos zapatos. Así de cualquier. Pues vamos a ver a qué se los encuentra la chica. Sí. Sí, 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 sí. Miren que me está costando encontrar estos zapatos, pero vamos a ver si esta chica nos encuentra ahorita. Me está costando porque solo tienen tallas grandes. Si ustedes quieren algo artesanal, vénganse aquí al ex cuartel, aquí van a encontrar de todo para que puedan mandar al extranjero o si usted viene del extranjero, véngase a comprar para que lleve sus recuerdos desde aquí, desde el mercado ex cuartel. Acá estamos, miren chicos. Sí, muy grandes. Hay 40 años. Los famosos, los famosos corvos, miren. Vendo a la otra señora Mendoza, me los anda buscando, a ver si los encuentro. Bueno, aquí estamos en otro puesto, miren. Ay, estamos fracasando en el intento, chicos. No los encontramos. Uy, qué oso. Pero aquí estamos, aquí estamos. A ver si esta chica me los encuentro. Ah, miren chicos, estos encontré nomás. Pero están bonitos también. Estos son los que voy a comprar. Miren, también andaba buscando aquí aritos. Y ahí tienen, estos son de pluma, ¿verdad? Sí, son de pluma. Están bien lindos, miren. Bien bonito. Guau, que pueden encontrar de todo. Bueno, entonces estos me llevo. Bueno. Bueno chicos, ya compramos, miren, compré los aritos que llevo y compré mis zapatos que quería. Así que hoy, sí, hoy sí voy bien patriótica. Y nos vamos ya. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!